Tal vez el cielo hoy lo vemos tan oscuro que sentimos imposible remediarlo Tal vez yo tengo algo de egoísta, de defectos una lista, pero por ti yo cambiaría todo Mami yo te juro que lo último que quiero es perderte Que me quiten la vida si tú te vas sería un regalo Un regalo que me quiten la vida si tú te vas Todo nada, todo nada, todo nada Todo nada La monotonía nos fue arrastrando al fondo día a día No me di cuenta que te perdía y me señala como si la culpa es solo mía No es de uno más, es de los dos, no perdamos la esperanza por favor Aún hay tiempo para comenzar de nuevo Y mami yo te juro que lo último que quiero es perderte Que me quiten la vida si tú te vas Sería un regalo, un regalo Que me quiten la vida si tú te vas Todo nada Cielo Mi amor lo tengo claro, puedo equivocarme, pero no te das derecho para que me juzgues Sé que no te da igual si me empiezas a irme, y aquí estoy buscando solución Tú dime cuándo perdiste el valor, te siento tan cobarde Yo sigo luchando y mi reina se rindió, quiero recuperarte Duele tanto y quieres dejarlo Duele tanto y quieres dejarlo Pero no se vale No se vale Mami yo te juro que lo último que quiero es perderte Que me quiten la vida si tú te vas Sería un regalo, un regalo Que me quiten la vida si tú te vas Todo nada 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 Tal vez yo tengo algo de egoísta De defectos una lista Pero por ti yo cambiaría todo Oh 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 Oh